Aquí delante de las cámaras tenéis a Melissa, una chica que lleva un año aquí en Malabó y ahora mismo está buscando una forma de introducirse en lo que es la escena musical del país. Por suerte, un conocido del barrio ha puesto en contacto conmigo. Ella me ha explicado unas cosas de su vida artística y quiero que te presentes a todos los que vayan a ver este vídeo. Vale, hola. Soy Melissa, como ya os han dicho, no tengo gran cosa que decir, solo que soy un poco un artista underground y ahora me gustaría llegar un poco al mainstream, es decir, elevar mi música a otro nivel, porque todo el mundo, cualquiera que esté en su casa puede hacer música, de verdad, cualquiera que tiene ese talento. Una pregunta sencilla que todo artista tendría que saber responder es la que te voy a hacer ahora. ¿Cuál es tu objetivo con la música? ¿Qué buscas dedicándote a la música? Vale, no sé si tanto como objetivo, pero es algo que nació como un hobby en mí y ahora intento que sea mi profesión, porque he visto que es a lo que me quiero dedicar y tal. Y como hace mucho que tengo estas ganas de hacerlo, pues creo que es el momento de intentar hacer de ello mi profesión. ¿Cuáles son tus inspiraciones para dedicarte a eso? ¿O qué es lo que te inspiró para decir que sí, yo valgo para eso, voy a empezar a dedicarme a eso? Bueno, desde muy pequeña siempre me ha gustado la música, ya desde los 12 años incluso trataba de componer música, todo esto, pero es fácil, hay gente que le gusta dibujar, hay gente que le gusta hacer fotos, a mí me gusta hacer canciones. ¿Tú cómo te identificas, cómo te defines dentro de la música? Me gustaría mucho decir que soy... empecé rapeando, ahora soy trapera y me gusta mucho la música melódica e incluso con un poquito de afrotrap así, sutil, así que no sé, un poco estilo urbano de una tía callejera, africana, europea, o sea, todo mezclado, urbano. Me has dicho que no has grabado muchísimas canciones, desde que has llegado al país, ¿cuáles han sido tus movimientos dentro de lo que es la industria de la ciudad? Bueno, he intentado un poco buscar, ¿no? O sea, cuando llegas a un sitio nuevo siempre dicen que como que te conoces, en plan, aquí huele a tal, pues he intentado buscar, he conocido a gente que graba y tal, pero nunca he encontrado un sitio de decir que aquí me pude establecer y empezar a hacer música y esto, por eso he estado como un poco desactivada. ¿Dentro del país quiénes han sido tus diferentes? ¿Dentro del país? Sí. Si ha seguido alguna... A ver, que nadie se enfade, pero me gusta Quata Style. Pero me gusta Quata Style no por nada, en plan, hay mucha gente muy buena, pero Quata Style, lo siento por el spam y la publicidad, tiene una canción que se llama Kill for Cago, y me gusta, porque el hecho de que seamos guineanos, puedes hacer un tema de rap old school, o sea, no siempre tiene que ser afrobeat, o que está muy bien, pero es como que hay posibilidades de que otro tipo de temas más internacionales tienen cabida, y me gusta. ¿Y fuera del país quién es tan inspirado? Fuera del país, bueno, yo empecé a rapear, esto es un poco superclassic, pero empecé a rapear escuchando a Nicki Minaj, con 12 años, y actualmente pues me gusta, yo qué sé, algún artista, Lil Skies, que es un poco así de UK, un poco así, chavalito tal, no es profesional, no es un migos, no es un tal, pero está bien, también me gustaba mucho Ex-Ex-Tentación. Ah, has crecido en España, ¿cómo puede ser que una persona que haya, bueno, tú eres de la generación de los que ya crecieron con la globalización, que en España ya los americanos estaban en todas las partes, ¿vale? Pero ¿cómo puede ser que tú hayas crecido en España y no nos hayas mencionado el nombre de ningún rapero español? Bueno, sí, sencillamente porque no me gustan, o sea, es que los raperos españoles yo qué sé, Chojin, Nacho, toda esta gente, tiene unos estilos que a mí no me, o sea, no es lo que no es lo que quiero hacer, de verdad, después traperos, está Kid Keo, ahora, Kid Keo, a veces me quedo así que, Diman, ¿qué haces? En plan, tienes los medios, tienes gente que te graba unos mega videoclips y va haciendo tonterías también, o sea, no me identifico. Sí, 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 eso sí, eso sí, pero en castellano me gusta más el trap argentino porque se lo curran más, para decir la verdad, Duki, Kea, sí, eso sí que está bien. Es que esos tíos tienen una letra muy difícil, entonces yo, se me hace muy difícil seguirme, yo soy más de República Dominicana. Ah, Bad Bunny. Prr, sí, Bad Bunny está muy bien, y además que me gusta su sistema porque, yo una vez entré en Spotify y me di cuenta que Bad Bunny no tenía ni un solo álbum, o sea, se hizo famoso nada más con colaboraciones y con singles, y yo como, ¿cómo se puede hacer esto? En plan, ni un solo álbum, o sea, mis respetos. Desde que llegué, nada, cuando ya la primera persona que me habla de Spotify, yo hablo a la gente de Spotify, de Apple Music, de iTunes, y se quedan como... ¿Cómo ha sido ese impacto de llegar aquí, no poder escuchar música en Spotify? Eh, fatal, porque además a mí me encantaba SoundCloud también, y yo tenía ahí mis listas, y claro, los Wi-Fi's aquí, los internet, no me dejaban escucharlo y al final me desinstalé todo. Entonces, tu conexión con el internet ha sido ahora... Eh, me ha matado, o sea, me ha matado, literalmente. ¿Has perdido todas tus relaciones en España? Eh, espero que no, porque tengo ahí contactos, y de cara al internacional y todo esto, los tengo. Pues nada, ahora vamos a pasar al tema, y nos vas a hacer alguna canción que ya tienes que parar ahí. Puede ser la letra también. Que nadie se cree expectativas, te he dicho que soy una humilde artista underground, eh, por favor. Si quien quiere escuchar acá, debí que vaya ahí. Sí. 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 de línea cotorial pero me gustaría la verdad no tanto como ser conocida sino sonar porque hay gente que son conocidos pero no suenan en plan todo el mundo sabe quién está el artista pero tú vas en los sitios no suena su música así que eso a mí me la suda yo sólo quiero sonar y que a la gente le mole un poco porque la idea de grabar y presentarme y tal es para precisamente que les guste si se identifican con lo que canto y tal y llegar a esa gente si mal no me equivoco tu objetivo con la música es poder vivir de la música vale entonces qué es lo que estás haciendo ahora mismo o qué es lo que vas a hacer en el futuro vamos a decir en un plazo muy lejano de aquí a dos años para poder cumplir ese objetivo para meterte ya estar en el camino que te lleve hacia la consecuencia vale creo que a día de hoy donde todo el mundo quiere hacer música porque ahora está de moda y tal querer vivir de la música así como tal creo que es un poco inalcanzable y presuntuoso en plan son pocos los que pueden conseguirlo pero en caso de que no lo consigo siempre viviré para financiarme la música es decir las cosas no son gratis tal y tengo que tener un trabajo pues para financiarme que yo quiero hacer un videoclip bueno y la persona que me graba el videoclip me diga pues mira dame tanto dinero yo no puedo llegar y decirle que amigo no tengo dinero porque también es tu trabajo entonces tener mi propio trabajo para poder pagar todas estas cositas y tal y si no puedo ir de la música pues vivir para financiarme la música vale soy melisa no cualquiera melisa me veis me veis hay muchas melisas no sé qué decir nuevamente de verdad no se me da bien hablar cara al público y todo esto pero de verdad yo creo que tengo buena energía no soy arrogante no nada así que por cierto hay mucha gente que en plan tú le dices que quieres colaborar con él van haciendo que no yo esto de las colaboraciones está muy bien o sea no porque alguien tenga un mega nombre va a hacer que el beat sea el tema sea mejor no sé qué está bien colaborar con gente conocida pero hay gente muy desconocida que tienen mucho más talento así que de verdad no intentéis hacer colaboraciones entre grandes y tal o con grandes sino tanto entre vosotros mismos si sabéis que tenéis talento y tal esas colaboraciones a las que os van a venir bien porque las visitas están ahí cuando tú sabes un buen tema al principio nadie te suele conocer después vienen los millones de views y ahí entra el dinerito así que nada adelante y suerte